En ti yo, Jehová, he esperado, o sea, yo confuso para siempre. Hazme escapar y líbrame en tu justicia, inclina tu oído y salva. Hazme, por pequeña distancia, adonde recurra yo continuamente. Hazme, mandado haz que yo sea salvo, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Dios mío, líbrame de la mano del impío, de la mano del perverso y el violento. Porque tú, Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. En ti yo, Jehová, he esperado, o sea, yo confuso para siempre. Hazme, hazme escapar y líbrame en tu justicia, inclina tu oído y salva. Hazme, hazme escapar y líbrame en tu justicia, inclina tu oído y salva. Hazme, hazme escapar y líbrame en tu justicia, inclina tu oído y salva. Porque tú, Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. Porque tú, Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. Seguridad mía desde mi juventud.